Saludos amigos. Homer Morris pues dice que la prensa odia al presidente Gustavo Petro. Pues muchos conocen a Homer Morris, ¿no? Candidato a la alcaldía de Bogotá, mano derecha de Gustavo Petro, actualmente director de RTBC. Él es comunicador social y bueno, tiene yo creo que el periódico El Espacio, El Ciclo, ¿no? No me acuerdo cuál es el nombre del periódico que es El Hombre. Bueno, este pendejo pues siempre lo han catalogado como un abusador laboral. Dice que el hombre es un hijo de madre completo como jefe. Sin embargo, eso no lo estoy diciendo yo, sino que eso lo han dicho varias mujeres pues que lo tratan así al mano. Un acosador al parecer. Y pues bueno, él tuvo una demanda y esas vainas y creo que el hombre quedó libre de ese asunto. Él consiguió una entrevista a la W Radio y salió diciéndole a la W Radio que la prensa odia a Gustavo Petro. Como nunca antes, usted que ha sido periodista Andrea, yo que llevo una trayectoria de 30 años, que sufrí y fui víctima de la persecución del señor Álvaro Uribe del DAS, yo nunca había visto por parte de la prensa, de mis colegas y de la gran prensa, tanto odio y tanta inquina contra un presidente de la República como en el caso de Gustavo Petro. Y frente a eso, yo creo que el presidente de la República tiene todo el derecho de opinar y decir esto no está bien y lo ha hecho de la manera más respetuosa, lo ha hecho y ha pedido el debate. Pero señor Ronald Morris, yo me imagino que cuando usted dice que el presidente se dirige con respeto a la prensa, me imagino que se estará hablando o estará diciendo cuando con todo el respeto del mundo le dijo a las colegas periodistas muñeca de la mafia. Eso fue con todo el respeto del mundo, ¿cierto? Y yo no comprendo por qué la periodista Andrea, que estaba ahí de la W, no le respondió eso. Por eso es que quizás Homer Morris, hermanos, cuando va a estas entrevistas no va a todo el mundo porque saben que de pronto puede ser tolerante. ¿Por qué no le hizo la entrevista a poner a tu Julio Sánchez Cristo en hora de la mañana? Apuesto que Julio Sánchez si se lo hubiera dicho, pero ven acá, el mismo respeto con el que dijo el presidente Gustavo Petro al tratar a las colegas de muñecas de la mafia, que eso fue una falta de respeto grandísima. Lo que pasa, amigos, es que cada amigo sabe en qué paro trepa. Y todavía es la hora que se está esperando las disculpas del presidente Gustavo Petro a pesar de que ya le dijeron pues, amigos, pida las disculpas y el hombre todavía no lo ha hecho. Pero tú que puedes pensar de un señor como el señor Homer Morris que, pues, no tiene ni idea qué significa la palabra de respeto. Que no pudo tolerar de que el presidente Gustavo Petro nombrara a Norida Rodríguez como directora de RTBC y que ella fuera la jefa de Homer Morris porque Homer Morris estaba de segundo en RTBC. Dicen, pues, que el hombre hizo todo lo posible para poner en contra a Norida Rodríguez contra Gustavo Petro que Norida estaba haciendo un excelente trabajo al parecer. Amigos, el hecho de que uno critique al presidente Gustavo Petro o los colegas de los medios tradicionales critican al presidente Gustavo Petro no quiere decir que lo odien. Odio es el que está influyendo el presidente con sus discursos. Simplemente, hombre, lo que hace la prensa es informar y criticarle las vainas que está haciendo mal él, las cosas que está haciendo mal su gobierno. Eso es todo lo que se le hace. Eso se le criticó a Pastrana, a Uribe, a Santos, a Duque, a todos, amigos. Y el presidente no iba a hacer la excepción. Ah, pero es que cuando se le criticaba anteriormente a los presidentes de derecha, ahí sí era aceptable eso, que hasta un estallido social hicieron simplemente porque quisieron poner una reforma o quisieron aumentar el combustible de 200 pesos. Ahí sí se formó todo el problema porque era un presidente de derecha. Ah, pero como es un presidente de izquierda, entonces no toleran de que las críticas que pensaban, de que no se le iba a criticar. Hasta la misma prensa de izquierda también lo critica. Lo que pasa es que hay veces que paga unas bodegas petristas y ahora quiere chantajear a los medios alternativos con, hey, te damos pauta pero habla bien del gobierno. Y los medios lo que hacen es que hablan de las cosas malas, como el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgo, de Gestión de Riesgo de Desastres que lo denunció la emisora donde el señor Norman Morris está haciendo la entrevista o como el caso del presidente, del hijo del presidente Gustavo Petro, hombre que recibió dineros del narcotráfico para la campaña de su padre. Claro que eso el papá no lo supo y nadie lo supo, eso lo cogió él para él. Eso es llamarle odio realmente, es la pregunta mía. Lo que pasa es que una vaina distinta es que no toleran las críticas, eso ya es otra vaina, críticas que como les dije también se le hizo a otros gobiernos y el único huevón que se pone a pelear con la prensa ha sido el presidente Gustavo Petro y yo le pregunto a ustedes amigos, ¿ustedes creen que realmente la prensa tradicional o la prensa que no está de acuerdo con el presidente lo odia? Te apuesto a que no y en verdad no se le odia, yo al presidente no lo odio, yo cuando hablo y hago estas críticas no es por odio, sino que ahí están mal hechas, o sea, o es que ustedes vieron bien de que el presidente haya llamado a los colegas muñecas de la mafia, eso está mal y se le ve muy mal siendo él el presidente de la república, acá también se le habla en el caso mío pues se ha hablado de las cosas buenas que ha hecho el gobierno, cosas que se le aplauden que ha hecho, como ejemplo el tema de la agricultura, me parece que está haciendo las cosas bien tratando de ayudar al campesinado, el tema del 0% de interés en los créditos del ICTS, también me parece súper bien eso, eso lo aplaudo también por parte del presidente, pero también se le tiene que dedicar las cosas malas, y la prensa alternativa a los medios alternativos aunque se le pague una publicidad, ellos también tienen todo el derecho de hacerle una crítica al presidente, déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.